A partir del próximo martes 25 de marzo, el canal Teleantioquia llega renovado con el noticiero de la mañana. Todo comienza con su cambio de horario. Antes estaba desde las 6 y 30 de la mañana, pero a partir de este día, les recuerdo, martes 25 de marzo estará desde las 6 en punto. La idea es que todos los televidentes se puedan enterar mucho más temprano y estar más informados de lo que pasa en el departamento. ¿Qué vamos a tener? Vamos a tener mucha más profundidad en las regiones. Lo que vamos a tener es una cercanía total con esos 125 municipios que integran Antioquia. Eso sin descuidar todo lo que está pasando también en el área metropolitana.